Este vídeo está patrocinado por NordVPN. Silent Hill 2 es un pachinko. Ok, hay más cosas que son un pachinko. Metal Gear Solid 3 es un pachinko, Castlevania es un pachinko… Pero Silent Hill 2 es como demasiado meditativo y dramático para convertir esta historia en… Pachi 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 puy, entonces change. Cambia algo. Metal Gear Solid 4 no es un pachinko… Pero da igual, es ridículo. Tiene a Yoni, cuya personalidad consiste en culo caca pedo pis y hace quedar a Jar Jar Binks como un genio de la comedia. Tiene a Drebin y Drebin tiene un monje. Kojima no planeaba hacer esto. En un principio iba a producir Metal Gear Solid 4, hasta que un día tuvo una revelación y decidió… Ah, no, fue… ¡Ah, sí! Fue por todas esas amenazas de muerte que estaba recibiendo por no dirigirlo. Guau, enhorabuena, estaréis contentísimos con el resultado, bra… Va, basta de dar vueltas que este juego es serio. Ok, no lo es, pero lo parecía, ¿sabéis? Fue uno de los lanzamientos más esperados de su momento y tenía esta carga, este clímax que nos iba a dar. Desde luego, Metal Gear Solid 4 empieza muy grave. El menú es Snake en un cementerio, todo muy elegíaco. Y tiene que serlo, porque esto iba a marcar el final de su saga y de Hideo Kojima como director de Metal Gear Solid. Luego pasaron cosas, pero ahora mismo tenemos a Snake en su punto más bajo. Solo han pasado unos pocos años en la historia desde Metal Gear Solid 2, pero su cuerpo envejece a un ritmo preocupante. Cuando baja del helicóptero, solo le da la ciática. No puede mantener el cigarrillo recto y Fox Die, el virus que le habían inyectado en el primer Metal Gear Solid para matarle, ahora amenaza no solo con acabar con él, sino que puede convertirse en una pandemia mundial. Esta es una despedida por todo lo alto. Es la primera vez que un Metal Gear Solid ocurre fuera de una sola localización y la historia se mueve por todo el mundo mientras Snake intenta frenar a Liquid Ocelot, que es Ocelot pero con el brazo de Liquid, así que es Liquid pero es Ocelot y... ¿Por qué es todo tan complicado? La introducción tiene esta música triste e intensa y el juego comienza con uno de los discursos más citados del videojuego. Estas palabras fueron un mantra en su día. La peor resolución a la que podía llegar a crear una saga sobre la desmilitarización. Una guerra medida y calculada donde las personas son cifras en el campo de batalla. Más que nunca, necesitamos a Snake, pero él está cansado. Una vez más juegan a presentárnoslo. Tenemos a este hombre y está claro que es él pero tardamos en verle la cara. Cuando llega la revelación, no es el mismo Snake guay que tenía la situación bajo control. Es viejo, está agotado y el mundo al que se enfrenta es uno intimidante de máquinas a las que las balas no parecen hacer daño. Snake se ha convertido en una reliquia, cosa del pasado, igual que su saga. Y desde luego, Metal Gear Solid 4 trata su material como si fuera un relicario, enseñándonos a sus personajes con devoción y sin olvidarse de uno solo, importe o no si encaja ahí. ¿Os acordáis de Roy Campbell? ¿Recordáis a Otacon? ¿Os acordáis de Meryl? ¿Os acordáis de Ryder? Snake, mi puto padre. Es mi turno para protegerte. Aunque quizá no sabéis nada de eso y queréis saber qué onda con ese juego y eso es un error. ¿Sabéis qué es un S.O.P.? ¿Sabéis quién fue Frank Yeager y cómo murió? ¿Sabéis lo que es el legado de los filósofos? Porque este juego es la cuarta entrega y no va a pararse a explicar nada. Espero que estés cómodo, porque este tren ya ha abandonado la estación. Ok, lo primero que tenéis que saber sobre Metal Gear Solid 4 es esto. Aunque no lo parezca, tiene gameplay. Por si no lo sabíais, una cinemática es esto, cuando los videojuegos entran en modo película, y Metal Gear Solid 4 tiene unas cuantas. La historia dura como 16 horas y te pasas 9 sin tocar el mando. Tiene un récord Guinness por la cinemática más larga de la historia, 71 minutos. Snake ha viajado a Oriente Medio para detener a Liquid, pero al ritmo al que vamos se le va a escapar porque se para todo el rato. Llega Otacon con este bichito, el Mark II, y hay 3 minutos de cinemáticas. Te encuentras con Meryl y vaya, me alegra que hayas sobrevivido a... ya sabes. Me salió muy bien y hay 17 minutos de cinemáticas. El primer acto es frustrante, hay partes donde recuperas el control para dar 3 pasos y te vuelven a quitar el control durante otros 20 minutos de cinemáticas. Eso sí, hay partes donde la transición al gameplay es suave y sin fundidos a negro y es muy orgánico, está adelantadísimo a su tiempo. Bastante bien. Y ahora que he dicho todo lo bueno de las cinemáticas, puedo hablar de... de lo demás. Normalmente defiendo a Kojima como un cineasta competente, al menos cuando no está haciendo plano-secuencia, pero aquí... En Metal Gear Solid, Meryl amenazaba con pegarle un tiro a Snake y este le decía que era un farol y era mítico. Los planos son enérgicos, hay música, el diálogo es conciso, los personajes no pierden el tiempo. Aquí Johnny amenaza con pegarle un tiro a Snake y este le dice que es un farol y los planos son distantes, secos. Solo escuchamos el silencio de lo incómoda que es esta situación y como Johnny se parte la espalda contra el suelo. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor, te lo pido, nunca te he pedido nada. Las cinemáticas son un puñado de planos funcionales que muestran a los involucrados. Apenas hay música y el ritmo es lento, parecen salidas de Kingdom Hearts, los diálogos parecen salidos de Kingdom Hearts y tenemos a toda esta gente hablando sobre luz y oscuridad y unos ceros y no paro de pensar en cómo antes, si querías, podías llamar por código a un compañero y que te contase su vida. Era trivial, pero lo habías elegido, eran charlas bobas sobre cualquier cosa. Quizá parte de esta estética se deba a querer hacer las cosas en tiempo real. PlayStation 3 no es una consola especialmente fácil de programar y fue un obstáculo para el equipo. Al principio les dijeron que no había límites y apuntaron a las estrellas y después se fueron dando cuenta de que era realmente capaz PlayStation 3 y tuvieron que improvisar. Para haceros una idea, en el documental se da a entender que algo tan simple como cambiar la luz puede dar problemas. Supongo que por eso el juego tiene tantas pantallas de carga entre escena y escena y te obligan a instalarlo cuatro veces. En el cine se falsea mucho la luz, con cambios de foco entre plano y plano y supongo que por eso la fotografía es tan simple. Porque podía no darnos esto o que PlayStation 3 estallase en llamas. La pena es que sea tan aburrido porque lo que está pasando tiene miga. Llegamos donde está Liquidócelot, Liquidócelot y vemos otra cinemática de 10 minutos donde activa algo y hace que a todos los soldados les dé un Harry, Snake incluido. Ey, mirad, es Naomi, la doctora del primer Metal Gear Solid. ¿Qué haces? Ok, ¿seguro que hace falta gemir cada vez que te clavas la jeringuilla? Oh, bueno, adiós y encantado de volver a verte. El acto 1 termina un poco como empezó, con una larguísima cinemática, pero entre medias está haciendo más que presentar poderosos gráficos a 720p. Hay gameplay, uno que intenta llevar a la serie a esta nueva generación, pero se queda por el camino. Metal Gear Solid 4 existe en tensión entre las viejas formas y las nuevas. El esquema de control es más Splinter Cell. Sientes que Snake es más versátil. Te tiran al suelo, pero eres tu propio jefe y disparas tumbado. Kojima quería crear una nueva experiencia de sigilo y para eso diseñó situaciones en las que infiltrar al jugador, como por ejemplo un campo de batalla o una ventisca. Por eso tienes la Octocamo, esta tecnología que te permite fusionarte con el entorno, porque Kojima creía que sería mucho más difícil infiltrarse en estas situaciones con las técnicas de siempre. ¿Que Octocamo es el mismo sistema de infiltración de Metal Gear Solid 3 salvo que más fácil y no tan necesario? Pues sí. Y precisamente a eso me refiero cuando hablo de tensión. Los nuevos sistemas de Metal Gear Solid 3, la mochila, el camuflaje, la resistencia, estaban ahí para convencerte de que este era un juego de supervivencia en la jungla e integrarte en un mundo analógico. Metal Gear Solid 4 ocurre en un futuro ciberpunk donde hay cíborgs y las nanomáquinas curan el cáncer, así que toda esta parafernalia queda fuera de lugar en Oriente Medio. El segundo acto ocurre en una zona montañosa pero no entras en un ecosistema con animales o tienes que pensar en la textura del suelo o si se te ha partido un brazo. ¿Y por qué? Pues Kojima quería probar nuevas ideas pero su equipo se resistía, así que utilizó Metal Gear Solid 3 como palanca. Durante los primeros meses estuvieron experimentando con el motor y de hecho así es como funciona muchas veces el desarrollo de videojuegos. Empiezas con una idea, otros proponen otra, vais probando y experimentando y acabáis encontrando una tercera vía. Pero esa tercera vía llevó a una zona de confort que limitó su perspectiva. Quiero decir que el juego comienza en Oriente Medio y no hay un solo civil. Pero podía no. Pasar tiempo programando su inteligencia y movimiento o hacer… Pensándolo bien esto ha sido una grandísima decisión. El trailer de anuncio en el Tokyo Game Show prometía que esto no es un FPS, es MGS. Pero… En el primer acto hay un tiroteo contra estas tipas, las ranas. Unidades ultramóviles que van saltando y se cuelgan del techo y las paredes. Así que podrían generar un tiroteo dinámico. Pero es que ya me estáis viendo. Esto es como jugar a Time Crisis. Disparo, me cubro, recargo, me levanto, disparo… Eso sí, me gusta cómo se siente disparar en primera persona. Si vas a hacer un juego de acción, al menos hazlo bien… Pero es que Metal Gear Solid 4 no es un juego de acción. Lo que Kojima quería era infiltrarnos en estas situaciones, pero los sistemas y la dinámica del juego en general nos llevan en la dirección opuesta al sigilo. Sé que sería cosa de la tecnología, pero que antes tuvieras que pasarla a la vista en primera persona para apuntar, hacía que te lo pensaras dos veces antes de liarla. No era la estrategia óptima, no te movías todo lo bien que querrías y cuando tocaba matar gente, pues podías, pero nunca como primera idea. Esta cámara al hombro es la misma que Resident Evil 4 y Gears of War y Kill Switch y está hecha para que pegar tiros sea más fácil. No es solo eso, sino que las propias situaciones donde te infiltras te llevan a querer disparar. Que, a ver, estamos en un campo de batalla activo y si nos ponemos de parte de estos rebeldes, se vuelven nuestros aliados y tenemos un problema menos, como voy a decirles que no. Y en el acto 2 tenemos esta guerrilla y podemos ayudarles a avanzar y nos ayudan a despejar el terreno. Por supuesto que voy a ayudar. En la susodicha pelea contra las ranas, que ocurre a mediados del primer acto, ya has matado más gente que en el clímax de Metal Gear Solid 2. Antes empezabas sin nada y tenías que buscarte la vida para encontrar una pistola, pero es que aquí abren con que tienes un Kalashnikov y en el menú de pausa puedes acceder cuando quieras a una tienda de armas. ¿Qué me estás contando? Si hasta los capítulos terminan con recuentos de puntos, como si esto fuera un Devil May Cry. Pero aún así, el juego insiste con que la salud mental de los soldados es importante y cuidado con la guerra y el estrés postraumático. Podríamos decir que es... Oh no, es disonante. Ay, una vez fui de calor, ahora quiero que haga frío, por favor. El juego tiene muy buenas ideas, pero luego las acaba haciendo de aquella manera o directamente mal y ninguna de ellas es más representativa que las Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, o B&B, es el nombre de la unidad de élite enemiga de Metal Gear Solid 4. Son las jefas finales, cuatro mujeres que han sido traumatizadas por la guerra hasta el punto de romperse. Todo lo que queda de ellas son estos monstruos. Una vez fueron civiles, inocentes, pero la violencia ha hecho estragos en ellas y ahora solo existen en el campo de batalla, reviviendo sus traumas eternamente. Es una idea brillante, ¿a que sí? Kojima explica que esta es la conclusión evidente a la escalada que había comenzado con Metal Gear Solid. Empiezas con Foxhound y después de la unidad cobra de The Boss, que tiene a los mejores de su campo, literalmente leyendas, ¿qué haces? Haces algo más que humano. Creas un monstruo. Esto enlaza con el folclore japonés y europeo, esta idea de una mujer hermosa que se convierte en un monstruo, o la dama inocente que se pierde en el bosque y es atrapada por la bestia. Aquí está abierto a la interpretación, pero parece que originalmente podías salvar a las B&B y solo entonces verías a la mujer dentro del monstruo. Al final no es el caso, pero las luchas tienen este subtexto perturbador, donde primero luchas contra el monstruo, pero tras vencer sale la persona, alguien perdido, sin control sobre su identidad y sus emociones. Es inquietante y Kojima esperaba que esta fuera la parte más inquietante del juego. Es una teoría preciosa. Y cuando llega la práctica, cuando la bella sale de la bestia, la cámara apunta a su culo y su único y aterrador ataque es un abrazo. O se suben a ti y te hacen cosas si te tumbas. Si aguantas el tiempo suficiente, las B&B te llevan a un espacio blanco y si ahí apuntas con una cámara, posan como modelos. ¡Crímenes de guerra! ¡Yay! Tu respuesta a una mujer sobrecogida por sus emociones en busca de un apoyo es matarla a tiros. Menuda pelea más incel. Tampoco dan mucho a nivel mecánico. Kojima suele dar este giro a sus voces, pero no veo esta misma energía aquí. Laujin Octopus tiene el enfrentamiento más creativo, pero tampoco llega muy lejos. La idea es buena, un juego del gato y el ratón donde tienes que encontrarla antes de caer en una trampa. Intenta jugar con tu paranoia, pero cuando aparece el cadáver de un enemigo, cuyo cadáver se calcina, pues evidentemente es ella. Cuando aparece el Mark II gigante, por supuesto que es ella. Y para haberse currado tanto el concepto de quiénes son estas mujeres, Kojima no las deja expresarse. De toda la vida, los voces tenían un momento para explicarse y que entendiéramos su perspectiva, o hablaban sobre ellos mismos y sus hobbies, yo que sé, pero tenían 5 minutos de gloria antes o después de las hostias. Las B&B tienen una historia, pero no te la cuentan ellas. Te la cuenta Trevin. Odio esto, es como leer de una página de la Wikipedia y borra la identidad de unos personajes que podrían haber sido icónicos. Todo esto apunta a un sexismo muy presente. Sí, nena, vamos a ir ahí. Naomi y Big Mama tienen sus buenos escotes y, por cierto, Big Mama, grandísimo nombre. Podría haber sido algo bíblico, pero no, Mama. Pero Mei-Ling no está sexualizada, te oigo decir, y entonces esta capitana, que no sabe cómo se señala con un palo, se agacha y ahí se queda. No sé, quizá es una forma de saludarse que tienen las mujeres con autoridad, quizá me estoy perdiendo algún detalle. Es triste, porque veníamos de Metal Gear Solid 3 y tanto Eva como The Boss eran personajes muy bien diseñados. Eva tenía escote, pero tenía un sentido dentro de su caracterización, era para que bajáramos la guardia. Pero estas formas y estos diseños apuntan a lo que vendrá más adelante, a Quiet en The Phantom Pain. Y es que no se salva nadie. Supongo que Meryl, pero luego se casa con Johnny y... Johnny... Y ahora, una palabra de nuestros patrocinadores. NORDVPN NORDVPN es un servicio que te permite conectarte a las redes de cualquier otro país. Básicamente, si hay contenido al que solo puedes acceder desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra, o lo que sea, con NORDVPN puedes redirigir tu señal para entrar sin problemas. ¿Te ha gustado el juego del calamar y quieres más series coreanas? ¿Qué te parece navegar el internet de la Corea buena? Además de esto, NORDVPN cifra tus conexiones para protegerte de redes públicas como el wifi de un bar o un aeropuerto, ayudando a que navegues con mayor seguridad. Si os interesa todo esto, podéis suscribiros al plan de dos años en NORDVPN en el enlace en la descripción o utilizando el código DIOSCRIPT y recibiréis un 73% de descuento y, además, 4 meses gratis para cumplir vuestros deseos navegando sin que nadie os descubra. Muchas gracias a NORDVPN por intercambiar dinero por bienes y servicios y… vuelta al vídeo. Metal Gear Solid siempre ha tenido esta fama de tratar temas poco habituales en el videojuego y mostrar perspectivas adelantadas a su tiempo. Hasta ahora. Si algo ha sido esta saga desde siempre, eso ha sido antivélica. Metal Gear Solid iba sobre los horrores de la guerra y el desarme nuclear. Metal Gear Solid 2 le daba la vuelta a la tortilla para cuestionar directamente al jugador como los videojuegos le manipulaban para que se creyera un héroe. Y Metal Gear Solid 3 iba sobre que Big Boss será todo lo guay que quieras, pero todas sus habilidades solo sirven para aislarle y convertirle en una herramienta al servicio de otros. En Metal Gear Solid 4 llegas a este sitio y mira, aquí está Eva, chavales, ha vuelto. Eva, o Big Mama, te ayuda a luchar contra Liquid Ocelot y mientras su ejército privado se está preparando para un tiroteo en las calles de Praga, dice esto. Señora, ¿qué es usted parte del problema? Nadie te ha obligado a poner un arma en las manos de estos hombres y este es un juego de acción con cámara al hombro. ¿Pero qué dices? Aquí tenemos a Drebin. ¿Os acordáis el del mono? ¡Bien! Drebin es uno de los principales aliados de Snake y aunque nunca terminamos de saber qué quiere exactamente, deja claro que es de los buenos. Drebin es un traficante de armas y admite abiertamente que se beneficia de los conflictos internacionales. Yo diría que es una red flag es problemático. Deberíamos cancelarle. Y esto no es una revelación. La carta de presentación de Drebin es... ¡Ja, ja, sí! ¡Vendo armas a los talibán! Y Snake le sigue el juego. La tienda de armas que había mencionado antes es el mercado negro de Drebin. Uno de los temas centrales de la historia es la llamada economía de guerra. El mundo de Metal Gear Solid 4, la cultura, han sido militarizados. El juego abre con anuncios de las principales corporaciones privadas de las B&B. El discurso inicial habla sobre cómo esta economía ha convertido los conflictos en transacciones medidas al servicio del dinero. Y la respuesta de los protagonistas es... ¿Encogerse de hombro? ¿Qué se le va a hacer? Metal Gear Solid 2 habría con Snake infiltrándose en un buque para destapar un proyecto secreto que involucraba al ejército de los Estados Unidos, creando un nuevo Metal Gear. ¿Y ahora os da igual? Si es que hasta hay un momento donde Otacon dice que imagina cómo sería un mundo sin guerra. ¡Qué horror! ¿Y estos son los buenos? ¿Y queréis saber algo divertido? ¿Queréis reíros? Porque el plan de Liquid es destruir la economía de guerra. Y los Patriots. Sí, podéis decir lo que queráis sobre cómo él quiere traer anarquía y volver al viejo oeste y lo que queráis, pero en Metal Gear Solid 2, Snake luchaba contra los Patriots. ¿Y ahora les defendemos? ¿Desde cuándo somos polis? La guerra de Metal Gear Solid 4 es muy cómoda. Las armas te llegan de inmediato, los rebeldes te aceptan y no tienes que preocuparte por civiles ni por faltas de suministros. Todo habla el lenguaje de pibes con armas. Solo hay un momento en todo el juego donde aparecen civiles, y eso es en un trecho cortísimo donde los Gecko asaltan un mercado y tienes que salir corriendo. Las guerras de Oriente medio han causado, con mucha diferencia, más bajas entre los civiles que entre los combatientes, pero da igual. La represión de la policía militar lleva a que maten civiles sin parar, pero da igual. Todo existe para servir a la economía de guerra y, por algún motivo, nosotros estamos de acuerdo. Y esto cambia no solo la historia, sino el gameplay, porque ahora los cadáveres dejan armas que podemos conseguir para recolectar puntos Drebin para luego gastarlos en la tienda Drebin. Así que puedes ver una cinemática donde las B&B masacran a los rebeldes en Oriente Medio y todo es horrible, pero cuando termina la cinemática, ¡Uy! Hay un montón de cadáveres con armas que puedes recolectar para conseguir puntos, ¡YAY! El tema central de Metal Gear Solid 4 es SENS, la voluntad, pensamientos y emociones de una persona que no están codificados en sus genes y que no son memes. Sus personajes son más viejos no solo porque haya pasado tiempo, sino porque éste ahora es su mundo. Lo han definido ellos. Han hecho cosas buenas y malas y ahora corresponde a las viejas generaciones enmendar sus errores y dar ejemplo a las nuevas generaciones. Esto enlaza con la idea de que Kojima quería pasar la antorcha a las nuevas generaciones para que se dirigieran Metal Gear Solid. Por supuesto, eso pasó hace 13 años, así que ahora de jóvenes tienen poco. Ya han hecho la comunión, Kojima. Casi todos los personajes principales cargan con este profundo sentimiento de culpa, pero su idea de redimirse pasa por meterse una pistola en la boca y degustar el calibre 9. Naomi, por ejemplo, inyectó el Fox Die en Snake sabiendo que esto le acabaría matando y lo hizo por venganza, pero ahora ha desarrollado la cura para el cáncer gracias a las nanomáquinas y en vez de hacer nada con esa tecnología prefiere regodearse en su miseria, hacerse a un lado y morir. ¿Pero qué tontería es esta? Si no se extiende entonces estás bien. ¿Qué pasa? Mejor no me tomo un imbuprofeno cuando tenga la gripe porque total no me va a curar. Al menos si te vas a morir dinos cómo has usado las nanomáquinas para sobrevivir al cáncer. A lo largo de la historia se repite la idea de guiar con el ejemplo. Big Mama dice que Big Boss se convirtió en un icono porque los Patriots necesitaban una figura para inspirar a la gente. Y según Kojima, Snake sigue luchando a pesar de que su cuerpo no puede más porque es el legado que quiere dejar en el mundo. Luchar a pesar de todo. ¿Ese es el legado que va a dejar Naomi? ¿Para qué redimirme cuando puedes hacer una speedrun de tumbores? Pero el legado del resto de personajes es aún peor porque el juego rompe con mucho de lo que habían construido. Meryl se desangraba en Metal Gear Solid cuando un disparo de francotirador le atravesaba el chocho y decía que la guerra es horrible. Que sí, pero aquí estás. Que no solo has vuelto al campo de batalla, sino que estás al mando de una unidad y os han chipeado con nanomáquinas que os convierten en armas andantes. ¿Es ese tu legado? Raiden acababa Metal Gear Solid 2 dispuesto a construir su vida desde cero, a no dejarse definir por lo que otros dijeran de él y encontrar su propio sentido por mucho que costase. Pero ahora resulta que entró en una depresión cuando su esposa tuvo un aborto, se ha dejado transformar en un cibor ninja que no tiene respeto por su propia integridad física y se considera a sí mismo una herramienta porque su servicio militar es todo lo que le queda en la vida. ¿Es ese su legado? Y luego resulta que todo había sido una mentira y que no hubo ningún aborto, que no le habían cuqueado, sino que era una prank para distraer a los patriots y la mujer que ama le ha engañado para que se convierta en un cibor ninja y eso es bueno. ¿Estoy perdiendo la cabeza o me cago en mi vida? ¿Por qué me hace daño Kojima? Hay tanto que se va por el retrete. Metal Gear Solid tenía estos personajes con poderes y habilidades y formaban parte de su atmósfera tan extraña, pero ahora todo tiene explicación. Sorpresa, eran nanomáquinas. Todo siempre ha sido nanomáquinas. ¿Y no crees que eso le quita parte de la mística? Ni siquiera me parece que lleven el concepto muy lejos. Te hablan sobre cómo las nanomáquinas controlan y suprimen las emociones de los soldados, que les ayudan a coordinarse para actuar como robots. Pero el problema es qué pasa si me hackean. ¿En serio de todo lo que acabas de decir ese es el único problema que estás viendo? Ahora me doy cuenta de algo que decían con los anteriores Metal Gear Solid, que todos los cacharros estaban hechos con tecnología existente y ahora que no lo dicen me doy cuenta de cuánto se ha perdido. No hay una sola referencia al mundo real en este juego. Todo apunta a su propia mitología y los lugares que visitamos se convierten en un adorno. No sabemos de qué va la rebelión en Oriente Medio. No sabemos si el gobierno que han derrocado los ejércitos privados o PMCs en Latinoamérica era legítimo o justo. El material que trata Metal Gear Solid 4 nos pillaba tan cerca y dice tan poco. Ya vivimos en un mundo con ejércitos privados. Blackwater es probablemente la compañía mercenaria más conocida del mundo y tiene una lista de crímenes de guerra e intervenciones cuestionables durante su despliegue en Irak. La sociedad estadounidense es una de culto alarma. Su gobierno tiene el récord de gasto militar en el mundo. Estados Unidos gasta más en armas y ejércitos que los diez siguientes países y esos otros diez son aliados. Los Estados Unidos ya son una sociedad militarizada con una economía de guerra. Porque ahora que los niños vuelven a clase tras el confinamiento, una de las primeras cosas que han hecho ha sido practicar para cuando haya un tirador activo en clase. Kojima y su equipo han hablado sobre cómo viajaron a Praga, Perú y Marruecos para documentarse y evitar que Metal Gear Solid 4 fuera superficial. Querían comprender los ambientes de esos países, plasmar el mundo como es. Pero Marruecos no es Oriente Medio. Y este país ambiguo luce más genérico que cualquier nivel de Call of Duty 4. Es la imagen que todos tenemos de Afganistán. Pero ahora hay robots vaca baby! Metal Gear Solid 4 no quería existir, al menos no así, pero, ya que estamos, Kojima quiso hacer un juego que celebrase su legado. A veces a Kojima le da por experimentar en nuevos lugares. En Metal Gear Solid 3 había cinemáticas donde podías pulsar L1 para ver en primera persona y tener una nueva perspectiva sobre los eventos. Y también daba para momentos de pistas y jugueteo. En Metal Gear Solid 4 hay momentos de L1, pero también a veces las cinemáticas te permiten pulsar X repetidamente para tener flashbacks que conectan partes de la historia. El juego dialoga consigo mismo y con su pasado. Entras en estos bucles donde referencian al personaje y en qué se ha transformado. Todo Metal Gear Solid 4 es nostálgico y referencial. El primer acto apunta a los shooters militares. El segundo vuelve a los paisajes boscosos de Metal Gear Solid 3. El tercero trae de vuelta a Eva y la persecución en moto. El cuarto es la vuelta a Shadow Moose, es la base de Metal Gear Solid. Y al final recuperan los escenarios metálicos y angulosos de las primeras entregas. Pero buena parte de este fanservice no tiene sentido. Silent Hill 2 es un pachinko y Snake hace el saludo militar de Big Boss frente a la tumba de The Boss. A pesar de que mató al primero, no conoció a la segunda y reniega de ser un soldado. Roy Campbell vuelve por algún motivo y habla como si conociera a Raiden a pesar de que él no dirigió su operación. Fueron los Patriots. Eva era una espía china cuyo plan era traicionar a Big Boss y robar el legado de los filósofos. Pero Silent Hill 2 es un pachinko y podemos hacer que su vida haya dado muchas vueltas. La consideren una traidora en China y ahora esté de nuestro lado. Psicomantis se redimía antes de morir. Ayudaba a Snake y Merrill y con su último aliento decía que hacer lo correcto se sentía bien. Pero supongo que podemos hacer que vuelva y ahora es malo otra vez. No solo eso, sino que lleva controlando a las B&B todo este tiempo, así que sus personajes tienen incluso menos identidad. Pero, ¿queréis saber lo más triste? Hay buenos momentos, hay grandísimos momentos en los cuales se demuestra qué podría ser este juego si pensara menos en el fanservice y más en sus personajes. Hay un momento maravilloso en que Eva y Snake tienen un accidente en moto y ella acaba empalada y es tan triste. En Metal Gear Solid 3 este es el momento donde su fachada casi se rompe porque descubre que está enamorada de este hombre. Pero Big Boss solo piensa en la misión. Tantos años después y volvemos a este mismo lugar, a esta misma situación y ahora ni siquiera es él. Quien viene es un clon de Big Boss. Sigue rodeada de guerra, de algo que le impide ser ella misma, a solas porque alguien tiene que cumplir la misión. Y me encanta. El regreso a Shadow Moses es genial porque la base está abandonada. El pasado que recordamos queda en eso, un recuerdo, y sus ruinas están patrulladas por robots. La guerra contra quien luchamos ha cambiado, es menos humana. Y ahora que tenemos la cámara libre podemos ver Shadow Moses como un lugar. También tiene toques geniales, como los fantasmas que aparecen si haces fotos en el pasillo de la masacre de Grey Fox. Y luego… está… 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 oh está el mejor momento… oh dios… sí… sí… así es como se hace esta mierda… es precioso… uy corre que te pillo líquido celote que te pillo sin vergüenza… Aunque, sin duda, la mejor escena de todo Metal Gear Solid 4 ocurre al final. Cuando para llegar a una sala tienes que cruzar un pasillo que emite microondas. Y para avanzar tienes que aporrear triángulos sin parar durante casi dos minutos y medio. Todo en esta escena, la presentación, la música, el gameplay… a la vez que avanzamos podemos ver cómo sucede la batalla final. Nuestros aliados lo están dando todo, confían en nosotros y no podemos fracasar. No podemos morir. No aquí. Así que lucha Snake. Lucha. Mueve ese culo tostado viejo sabroso. Y entonces termina la escena y… no quiero entrar en detalles pero… vuelven a ocurrir chorradas. Es un final horrible y se alarga un montón y… sí, supongo que ata los cabos pero ya estaban atados antes. Pero… no me gusta poner nota. Creo que podemos encontrar algo bueno en lo malo y algo malo en lo bueno. Y Metal Gear Solid 4, con todo lo malo que hace y hace tantas cosas mal, sigue gustando a muchísima gente. Varios me habéis dicho cómo esperabais este análisis con ganas, que es vuestro juego favorito. ¿Y por qué? Bueno, quizá podemos utilizarme a mí como ejemplo. Hace poco se estrenó Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, la película que cerraba la saga de los Rebuilds, este reboot de Evangelion con más presupuesto que quería llevar la serie en una nueva dirección. Y hay mucha gente que me pregunta mi opinión y… lo siento, no puedo decir que sean buenos ni malos. Desde luego tengo mis peros con esta última parte y para mí la verdadera experiencia es la serie, esto es un fanfiction. Pero… entonces la película termina y siento este vértigo. Porque ya está. Eres consciente de que todo este tiempo te habían estado agarrando la mano. Que de alguna manera Evangelion estaba ahí. Y ha llegado la hora de decir adiós. Metal Gear Solid 4 fue así en su día. Esta era una saga que había cambiado el videojuego y nos había dado algunas de sus mayores obras. Había formado parte de nuestras vidas y nuestro crecimiento y de pronto iba a terminar. Y nos dábamos cuenta de que quizá no queríamos que esto terminara. Quizá podemos quedarnos aquí un poco más. Por favor. Solo un minuto más, lo prometo. Al final hay una peli entre Liquid, Ocelot y Snake porque por supuesto. Y luego hay una escena post créditos donde resulta que Big Boss estaba vivo todo este tiempo y por supuesto. Me parecen absurdas e innecesarias. Pero mientras jugaba en directo y… fracasaba contra Liquid, algunos defendían estos momentos. Me explicaron su profunda tristeza. Porque hablan sobre lo solitaria que es la vida de un soldado. Big Boss ha visto a todos sus amigos morir y él, Snake, Liquid… solo saben expresarse a través de la violencia. Incluso cuando abraza a su hijo en el cementerio, antes le hace una llave para desarmarle. Y quizá este combate no tiene ningún sentido porque ya ha terminado todo y no hay razón para luchar. O quizá es la única forma que conoce Ocelot de despedirse de su mentor y decirle a Snake cuanto le admira. Quizá necesitaba esto para ser él después de tantas vueltas. Porque empieza siendo Liquid y fase a fase vuelve a ser Ocelot. Quizá es la manera de Kojima de decir que ya no le quedan fuerzas y que la saga necesita morir. Quizá. Desde luego sigue teniendo ese toque Kojima de meter chorradas como un iPod donde puedes escuchar J-Pop mientras pegas tiros. Outerhaven tiene su propio Monterrasmoor y eso es perfectamente normal. La venda de Snake en el informe de misión que da al acto 4 forma un 4. Está aquel momento en que Otacon te dice que recuerdes una clave en Shadow Moses y si fallas te llama Senil. ¿Recordáis aquel momento en que Kojima mete tres bolas haciéndose pasar por un hombre en una gabardina y lo pone como si fuera algo súper serio? Solo... Dame solo un minuto más. Voy a echaros a todos de menos. Lo siento porque la despedida tenga que ser así pero... Supongo que es mejor decir adiós que no decirlo de ninguna manera. Metal Gear Solid 4 es una catástrofe y podemos decir mucho de él pero no que lo hicieran sin amor. En el documental pocos meses antes del lanzamiento Kojima vuelve a doblar una escena de Sunny para que la actriz cambie matices. Cosas muy pequeñas de la entonación y las palabras que usa a pesar de que ese cambio tan minúsculo va a ser un lío de producción. Pero Kojima justifica la decisión porque estas son las últimas palabras del juego y sabe que su público se aferrará a ellas. Todo el mundo explica que Kojima ha cambiado y revisado y pulido el juego a un nivel que no habían visto antes. Y a una escala mucho menor entiendo a Kojima. La presión por querer darlo todo y estar inseguro de si tu trabajo es suficiente. Diseñar un videojuego es iterativo. Empiezas con una idea pero luego va cambiando de forma según lo desarrollas porque el hardware es de una manera. O porque tu equipo tiene esta idea o no tienes experiencia haciendo esto. Hacer videojuegos es difícil. Kojima habla sobre cómo para crear necesita superar este muro de imposibilidad. Utilizando el hardware y lo que sabe sobre diseño de videojuegos. Esto lleva amoldando la saga desde que nació. Querían una cosa pero luego hicieron otra y por el camino tuvieron que cambiar. Yo mismo he empezado queriendo hacer una cosa con este video y en el camino he revisado, repasado, recortado, corregido, añadido y quitado partes porque quiero hacer un video entretenido y que no dure 3 horas. Crear es difícil y terminar una saga lo es aún más. Es una pena que Metal Gear Solid 4 no lograse estar a la altura. Y yo no sé cómo terminar este video así que ahí van los créditos y mientras tanto voy a cantar Bajo el Mar. Disney por favor no me funes. En Patreon, en Patreon, la gente vota y textos y podcast mola un montón. Y ahora vamos a cantar los nombres de los mecenas. Gracias a Raúl y al Guarito, Alejo López, Azceta Edonista, Biggoston el Heavy, Bokugakira y Anait. Puto nombre no sirve para esta letra, lo siento. Evakis Perú, Beguiliano Cucina, Aécto Torres y Guillermo Garro, Héctor Almazán y también luego a Hayon, Jacobo Torres, Jaime Rebello, Joaquín Sosa, Jokmolky Lefgar, Juan Gómez Arevalo, Julio García, Cayán Celkel Barrios y Jacobin Castro, Marcos Amorín, Marlon Puebla, Martín Ezequiel y Meiat 427. Dios, estoy haciendo un desastre. Dios, esto ha sido un error. Lo siento. Lo siento por todos, de verdad. Esto ha sido un error. Aaaaaah.